El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26 En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, éste expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? ¿Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás? ¿Entonces con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así, la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Vemos claramente en el Evangelio de hoy la acción de Jesús. Acción exorcista. Es decir, frena, echa fuera el poder del mal y su presencia. Pero miramos también cómo irrumpe el poder del mal. El demonio que no se queda quieto, no quiere dejarse sacar, sigue insistiendo para volver a tomar lo que ha perdido. Por eso no nos debe asustar la tentación. No nos debe asustar realmente cuando se arremete contra lo que hacemos o decimos. Por eso hay parejitas que dicen, de novios estábamos bien y nos manejábamos bien. Nos casamos, pero se ha vuelto difícil. Claro, el demonio quiere destruir lo que has contraído. Esa misión tan hermosa de construir un hogar, te la quiere volver nada. Y por eso entonces te hace ya más fácil el que te canses de él o de ella. El que estés entonces siempre en una situación díscola. Por eso hoy optemos por el poder de Jesús y digámosle que él nos ayude a vencer todo poder del maligno. nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.